En esta actualización para el Master en Coding NIDR, aprendimos a crear un usuario de tipo editor, que viene siendo el mismo usuario de tipo administrador, pero con menos privilegios. Como puedes ver aquí en su panel administrativo, este usuario de editor no tiene la posibilidad de agregar un usuario admin y también tiene menos opciones en otras secciones, por ejemplo las de categoría, que no puede ni agregar ni eliminar categorías. A diferencia de nuestro usuario de editor, que sí cuenta con la completa gestión de las categorías, agregar los tipos de usuarios que quiera y la completa administración de todos los posts, independientemente de si son creados por él mismo o no. En el caso de nuestro usuario de editor, simplemente puede editar los posts que a él le pertenecen. Para eso, fíjate que estamos empleando el mismo controlador admin que empleamos para la gestión de nuestro contenido, pero le agregamos unas reglas especiales que funcionan a partir del nivel que tenga nuestro usuario. La siguiente actualización que hicimos es que instalamos una librería de manera manual en nuestro proyecto. Esta librería corresponde a Dronebox, en su versión B1, que se encuentra en Depricate, pero es un ejercicio que hicimos para mostrar cómo instalar una librería de manera manual que no forme parte de Coding Nider, o que no haya sido creada específicamente para trabajar con Coding Nider, sino con PHP. Además de esto, también instalamos, pero esta vez por Composer, es decir, de manera más automatizada, una librería de Dronebox, en este caso para la versión 2, en donde ya realizamos nuestras primeras pruebas, y este va a ser el caso de estudios para los siguientes videos.